Bueno, se llama con el tiempo y un ganchito, ciclone Con el tiempo y un ganchito, hay resecarse el mar Con el tiempo, con el tiempo que a mí te has enamorado Con el tiempo soy un amigo, soy un amigo de verdad Porque cubre, porque paga, porque paga y porque cobra, porque gira y porque da Porque cubre, porque paga, porque paga y porque cobra, porque gira y porque da Te recuerdas ese día, te dije el alma mía por tu culpa y de estar Te dijiste, estoy segura, querido, se te cura, con el tiempo se me harán Con el tiempo y un ganchito, y un ganchito, y un ganchito, y un ganchito Con el tiempo y un ganchito, y un ganchito, y un ganchito Con el tiempo y un ganchito, y un ganchito, y un ganchito, y un ganchito Con el tiempo y un ganchito, y un ganchito, y un ganchito, y un ganchito Con el tiempo y un ganchito, y un ganchito, y un ganchito, y un ganchito Con el tiempo y un ganchito, y un ganchito, y un ganchito, y un ganchito Con el tiempo y un ganchito, y un ganchito, y un ganchito, y un ganchito Con el tiempo y un ganchito, y un ganchito, y un ganchito Con el tiempo y un ganchito, y un ganchito, y un ganchito Con el tiempo y un ganchito, con el ganchito, con el ganchito Se llamó con el tiempo y un ganchito amigos Vamos adelante